Están calentando todos los tucumanos alternativos, Positos detrás de su banco de suplentes. Sí señor, Pisciconella, Bianchi, Di Plácido, Fabio Álvarez, Irigliano, Mauricio Zana y Martín Peralta. Gran cambio de frente del crack de barrio chino para Pipe, Pipe para Gil, después para Pipe, buscó su mejor perfil, le quedó para la surra, después para la derecha. Centro por atrás, Rescaldani, alcanzó a desacomodarlo de cabeza Rosales, va para Godoy, la bajó para el crack, va Bebelo, patea el arco, un rebote raro para Pipe, habilitado, la bajó para el Colorado. El arquero quedó a mitad de camino, metió a centro, por atrás el tucumano, gol del tucumano. ¡Y talleres el tucumano! ¡Y talleres el tucumano, palacio! ¡41 minutos del primer tiempo! Hay gritos que curan silencios, hay una sonrisa de vida por cada lágrima de la muerte. Aunque no lo conocía, don Encidey José, quisiera darle mi mano, esa que llega hasta el cielo, para agradecerle por haber criado a un señor. ¡Qué buen tipo le salió a Frantarío! De esos que hablan porque saben escuchar, de los que corrigen porque saben reconocer. Esta familia albiazul no podrá cuidarlo a su hijo, don Kudelka, como lo hacía usted. Pero sepa que le daremos un abrazo tan fuerte como el suyo y se podrá quedar a vivir para siempre con esta hinchada. ¡Vaya este relato hasta la eternidad y usted busque la paz en su descanso! Que aquí hay una ciudad, una ciudad entera para que extrañar no lastime tanto. ¡Gana el matador por el nombre del tucumano y va para el papá de Kudelka!